¡Suscríbete! 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 Caminando por el rock and roll Tú y yo, los dos Somos como hermanos Somos como hermanos Seguimos apostando por el rock and roll Persiguiendo sueños por el rock and roll Seguimos, caminando Seguimos caminando Somos como hermanos por el rock and roll No, 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 no Oh yeah, yeah No, no, no Seguimos caminando Persiguiendo sueños por el rock and roll No, 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 no Right in the rock and roll Ah No, 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 no No, 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 no Gracias por ver el video.